En primer lugar me gustaría felicitar al monitor empresarial de reputación corporativa en su 20 aniversario. Felicidades, sois el referente en el ámbito de la reputación en España y también en muchos otros países de América Latina. Para nosotros como banco es un honor celebrarlo con vosotros y un orgullo decir que hemos formado parte del ranking de las compañías con mejor reputación en estos 20 años. Ha sido una asociación provechosa y hemos aprendido mucho de vosotros. La reputación hoy es clave para garantizar el negocio sostenible. Los bancos por ejemplo pero muchas otras empresas hemos vivido momentos críticos en los últimos años desde la crisis sobre todo del 2009 y construir una reputación sólida en el tiempo nos ha permitido crear una imagen de confianza que hay una percepción de confianza y para ello ha sido clave la fortaleza, la solvencia del banco pero sobre todo ha sido clave que la gente perciba que haciendo las cosas bien y siendo coherente y consistente con los comportamientos que anuncias tienes una buena reputación. Cuando Ana llegó al banco en el año 2014 inició un salto cultural basándose en los excelentes fundamentos del banco hasta ese momento y puso la cultura en el primer lugar de nuestras prioridades al mismo tiempo que los resultados económicos o la retribución a los accionistas. La cultura en el sentido de cómo hacemos las cosas de una manera sencilla, personal y justa y que cada cosa que hagamos la tenemos que hacer empezando por los empleados, siguiendo por los clientes, continuando por los accionistas y también pensando en la sociedad en su conjunto. Y lo hemos hecho de una manera continuada, trabajando duro los 200.000 empleados de la organización con nuestras 12.000 sucursales, con nuestros call centers, nuestros equipos de riesgos y al final este trabajo colectivo pensando en el bien común, pensando en el bien común, en el bien de la sociedad, en el bien de los accionistas, en el bien de nuestros clientes y empleados, ha generado un retorno importante. Yo cada día que vengo a trabajar estoy absolutamente feliz de incorporarme a una compañía que trabaja de esta manera y que tiene la cultura corporativa, la reputación, la confianza como señas de identidad. Y creo que MERCO nos ha ayudado a todas las empresas españolas y americanas a sentirnos parte de un mismo colectivo empresarial que busca hacer las cosas bien y que somos parte de la solución a los problemas que acucian a la sociedad. Y esto se ve en los buenos tiempos, que cuando las cosas van bien todo es más fácil y se ve sobre todo en los malos tiempos. Yo estoy particularmente orgulloso de cómo el Banco Santander y otras grandes compañías españolas como Telefónica, BBVA, La Caixa, Indy3 y Verdrola han colaborado tanto con la sociedad y además nos hemos unido juntos para hacer iniciativas de apoyo a la comunidad en la compra de material sanitario, en la donación de equipos, en el voluntariado. Creo que el nivel de las compañías españolas en este campo es alto y es un orgullo para nosotros formar parte de este colectivo empresarial que trata de hacer las cosas de verdad mejor y de enfrentar los problemas con seriedad, con profesionalidad y con una ética elevada. Por lo tanto, enhorabuena Merco, enhorabuena por motivarnos, por medir la reputación y por marcarnos pautas para seguir mejorando en el futuro, en pos de una sociedad mejor. Un fuerte abrazo, enhorabuena, felicidades.